Así que sí, efectivamente, gracias por sintonizarnos a esta hora a través de esta red social y que efectivamente tenemos mucha información y comentarios para nuestros compañeros que en estos momentos se unen con nosotros. Así que también le damos la bienvenida a la profesora Yadira Pino, ¿cómo no? Esa es la Yadira Pino, representante sindical de AEB y realmente ha tenido también mucha actividad esta semana en los medios de comunicación. Así que adelante, profesora. Bueno, gracias, profesor Henry Barrera, secretario general, pues, electo el 30 de agosto del 2019 en la Asociación de Educadores Iragüenses. Bienvenidos a todas y a todos a este su programa que se está transmitiendo, además de por Instagram en estos momentos, también por YouTube, Spotify y Facebook. Así que se podrá compartir, pues, en cada una de estas plataformas. La intención de este programa en vivo es, pues, hacer comentarios referentes a la situación laboral de los docentes y de los trabajadores de la educación en forma general, pero asimismo también ver situaciones que tienen que ver con la educación panameña y, por supuesto, también realidad nacional. Es parte de lo que, pues, vamos a estar viendo esta tarde y esperamos también, pues, que los que se van uniendo y los que están en estos momentos sintonizándonos puedan también hacer sus consultas sobre algún tipo de situación en particular. Y bien, es cierto, profesor, vamos a hacer algunos análisis, comentarios, situaciones, pues, que nos consultan los compañeros y compañeras. Bienvenidos esta tarde y vamos a iniciar entonces por la parte laboral, el profesor Henry Barrera, claro, haciendo la observación que también haremos comentario acerca de la renuncia de la directora del CENIAF. Parece que el gobierno del señor Cortizo, el laurentino Cortizo, no solamente se caracteriza por escándalos de corrupción en temas de que tienen que ver con algún tipo de compras, ¿sí? Digocios, sino también con deslindarse las responsabilidades o sacarle el cuerpo a las responsabilidades. Así que también estaremos hablando un poco de esta situación. Así que vamos por parte del tema laboral. Profesor Henry, usted me decía que tiene algunos comentarios, algunas consultas que han hecho, igual también a mí. Démosle paso a usted primero para que de ahí podamos generar, pues, algunas recomendaciones a las y los compañeros. Sí, bueno, inicialmente queremos comentar el tema del decreto que implementa la educación acelerada. Este es un decreto del 26 de febrero de este año en curso y definitivamente que, bueno, prácticamente es un decreto a nuestra consideración en consulto, tratando, pues, de tapar algunas situaciones que se han dado prácticamente por la falta de planificación del Ministerio de Educación, tal vez también tratando de que los estudiantes no se queden de grado o no se queden del año escolar, cuando efectivamente fue responsabilidad del Ministerio de Educación contactar a todos sus estudiantes que no estaban conectados, que no se tenían noticias de ellos y, sin embargo, pues, dejaron pasar el tiempo y no cumplieron con lo prometido. Recordemos que ellos habían prometido hacer equipos con las diferentes autoridades locales, ya sea representantes, autoridades del MIDE y más, para ir localizando a esos estudiantes que los docentes, responsablemente, hicimos, pues, nuestro reporte a las direcciones respectivas de cada colegio, diciéndoles que no tenían conectividad y que no habíamos tenido ningún tipo de comunicación con esos estudiantes. De hecho, algunos también sí estuvieron conectados el primer trimestre, luego desaparecieron. Sabemos y creemos nosotros que por el tema económico, ¿no?, que no tenían la posibilidad de seguir conectados, comprando tarjetas y demás. Y entonces, pues, nuestras autoridades lastimosamente no cumplieron con ese rol de ir a buscar a esos estudiantes y que permanecieran en el sistema educativo. Entonces, este decreto prácticamente viene a tapar eso. Luego también el decreto establece que se contratarán instructores para esta educación acelerada, pero lo que tenemos entendido que se ha dado esta semana, hay una gran confusión de parte de los administradores de los diferentes colegios que no entienden bien cómo es que se va a dar esto de educación acelerada y están forzando a muchos compañeros a hacerse cargo del programa. El decreto establece claramente que serán contratados instructores para este tipo de educación acelerada. Y establece también dos ciclos. El primer ciclo de este año será dedicado totalmente a lo que fue el año anterior, es decir, el año que no culminaron. Y luego el segundo ciclo será para el año en que estamos. Y el estudiante debe ser colocado en el año siguiente. Es decir, si un estudiante, por ejemplo, cursaba el décimo grado, este año debe colocarse en un décimo grado con todos los requerimientos que necesita esta educación acelerada. Queríamos comenzar por ahí porque sí hemos tenido reporte a nivel nacional de este tema de la educación acelerada. Recordemos que este es un tema que se implementa en la educación prácticamente de jóvenes y adultos y que no tenemos experiencia ni en primaria, ni en media, ni en premedia de este tipo de educación. Adelante. Cómo no, profesor Henry. Efectivamente, aquí en el tema laboral hay varios aspectos. Nosotros quisiéramos señalar que el sistema educativo está dividido en dos subsistemas. El sistema regular, que es el que contempla hasta lo que es la media, y está el subsistema no regular, que es aquel que contempla lo que es aquella educación que se lleva a cabo con una población etaria adulta, o sea, jóvenes adultos, que se han implementado desde hace varias décadas atrás a través de programas. Entonces, esto es importante considerarlo porque a través de estas últimas décadas o en estos últimos años, cada uno de los gobiernos ha venido a flexibilizar el tema laboral. Cuando digo flexibilizar no es porque lo hacen más sencillo, sino porque lo que están haciendo es desregularizar la profesión docente, los derechos laborales no se están reconociendo y se están violentando varios derechos. Entonces, en medio de una situación de inicio del año escolar con una pandemia, donde hay un concurso, bueno, hoy 4 de marzo se dio la publicación de los seleccionados y pues siguen existiendo, como siempre, pues muchas dudas de parte de quienes participan. Sobre todo, profesor Gerri, porque recuerden que en programas anteriores estuvimos ventilando el tema de las irregularidades que se estaban dando en las comisiones de selección. Este tema de estar repitando o restándole punto a los docentes cuando ya hay una normativa establecida, señalamos también el tema de que las comisiones de selección tienen que pasar un filtro, quienes lleguen allí deben responder a un perfil y demás, ¿no?, para poder que con un pleno conocimiento de la normativa, no solamente la normativa, sino de los derechos laborales, pudiesen ejecutar cuestiones que fueran en derechos laborales. Entonces, tenemos dos situaciones. Uno, el tema de los nombramientos, que ya se dio, pues, en esta primera semana en medio de todas esas irregularidades, que hay muchas personas que se les ha violentado sus derechos y que están inconformes, y que, bueno, estas respuestas para ellos tardan. Y también está el tema que usted ha mencionado con esto de este proceso de la educación acelerado. Se está hablando de que también este proceso va a incluir a los propios que son de los programas. Entonces, cuando hablaba del sistema regular y subsistema no regular, estamos hablando de docentes que tienen una condición laboral, como la SUFIA, como la mía, y la de muchos docentes, que tenemos derechos reconocidos ya dentro de la ley orgánica y que está regulada por decretos. Pero ocurre en el subsistema no regular que a los docentes, aun cuando la ley establece que ellos gozan de los mismos derechos que los del subsistema regular, a ellos no se les reconoce. Entonces, están siendo incluidos estos docentes, instructores vocacionales, como se les dice, son docentes, muchos de ellos son licenciados y tienen el propietario, pero a ellos no se les reconoce. Por eso me planteo un tema de la flexibilidad laboral. Que no se les está reconociendo su condición profesional y lo que se está haciendo es un ajuste a un hombre como instructor para no reconocerle la profesión docente y de esta manera manejar de manera más flexible el tema del salario, la precariedad del salario, porque le pagan mucho menos y no le reconoce ningún derecho. Entonces, es bien cierto lo que usted señala. Estuvimos revisando, pues, este decreto. Igual que otros decretos, les falta una fundamentación en la parte laboral. O sea, hay un desconocimiento total. No, porque en verdad no manejan la normativa ni el tema de justicia laboral. Pero lo otro es decir que se conocen es porque no quieren reconocer los derechos laborales. Entonces, aquí se está hablando de contrataciones y se está hablando de una selección de personal. Ya, de hecho, tenemos problemas con la selección de personal por representantes sindicales que no han pasado un debido filtro, no han respondido a un perfil y que en estos últimos procesos de nombramiento y de traslado hemos tenido una serie de regularidades precisamente porque no tienen el riesgo de lo que es la parte laboral, la normativa, claramente. Entonces, el hecho de que a esos tres son la selección de los dos testes que son concebidos como instructores vocacionales. Entonces, aquí se hace una conexión desde la región con alguien de recursos humanos, una selección de tres personas para hacer la selección de este personal para acabar con una educación acelerada. Pero en la escena, ¿cómo ocurre en la escuela celular? En una de las preguntas, en este momento acabo de hacer el año escolar. Pero vamos a tener docentes que entonces van a tener que desarrollar este programa. Es decir, se va a incluir este programa a un personal nuevo dedicado exclusivamente a esto o va a ser el mismo personal que ya está en ejercicio. Estas son muchas las preguntas que se generan desde acá y en la parte educativa vamos a mencionar algunas situaciones, debilidades, precisamente el programa no responde al niño. Entonces, en esta parte laboral es importante recalcar esto porque es necesario que los compañeros que ya están en el sistema y lo que intentan entrar al sistema y que cada vez se colocan y se inventan más requisitos o trámites que realmente son violatorios. Entonces, esta situación, por supuesto que no le da beneficio a la educación. O sea, en la medida en que las condiciones laborales de los docentes no son reconocidas, no son violentadas, en esa misma medida también se violenta la calidad de la educación o se precariza la calidad de la educación. Así que por ese lado, queríamos hacer la reflexión porque sabemos que en estos momentos todavía hay docentes que no entienden cómo estaban en una posición y luego alguien que estaba en una posición mucho más bajo que ellos logran obtener estas vacantes. Estos procesos de nombramientos tienen que ser ventilados, tienen que ser identificados a la población profesional de la docencia para que de esta manera estos profesionales puedan tener mayor claridad. Y es que existen las ternas, cualquiera de los que pueden ser seleccionados y si los tres de un vacante son seleccionados inmediatamente, pues suben los que están de cuarto y sexto, es posible que se escoja al cuarto, al quinto o al sexto. O que dentro de esa misma vacante, estos cuatro, cinco y seis, y la posición se han seleccionado en otras vacantes en las que estaban y de allí suban entonces séptimo, octavo y noveno. Por eso es que hay una variación en este tema de la selección. Queremos señalarle que en este proceso hay lo que se llama la reconsideración. Usted puede, compañero o compañera, si considera que el proceso no es claro, puede hacer uso del proceso de la reconsideración ante la selección realizada. Pero sí es importante revisar muy bien el proceso para que usted no vaya a, digamos, a gastar tiempo y recursos frente a esto y al final, pues, realmente está, se está llevando a cabo el proceso como tal. Pero sí sabemos que hay muchas incógnitas, muchas dudas en estos momentos a raíz de que a muchos docentes, participantes del proceso de nombramiento, se les restó, sobre todo los técnicos universitarios. Y en esto queremos ser claros. La normativa, el 1349, establece claramente esto que los, lo que tiene que ver con los técnicos no universitarios son sumados. todos son considerados para sumatoria de puntos, más no para prelación. Pero, pues, hay en este momento una posición en las comisiones de selección de algunos comisionados, no de todos, de algunos comisionados que se han prestado ante, pues, la necesidad del gobierno de nombrar a partidarios o miembros del partido gobernante para manejar esta situación y entonces se han prestado para hacer este tipo de situaciones. Quiero hacer la observación. Recursos humanos, las analistas, son el único personal que está capacitado para poderle, esto, digamos, sumar o no algún tipo de diploma, algún tipo de estudio realizado por las y los dotes. Entonces, ha habido una situación discrecional en el conjunto de algunos representantes sindicales en las que se han prestado para subear, ¿sí?, este proceso y que, bueno, definitivamente la Ministra de Educación cuando llega nos saca de manera ilegal a la Comisión de Selección de la Región 4, precisamente porque nos hemos caracterizado por hacer la gente por recurrente cuando los procesos no se trabajan. fíjense todo lo que ha sucedido el año pasado 2020 con los procesos de traslado y ahora con los procesos de nombramiento. Algunos comentarios en ese tema. En la parte laboral, ¿cómo se ven afectados las y los dotes en esta parte laboral y que pueden usar el recurso de reconsideración? Así que cualquier consulta nos la pueden hacer en estos momentos. profesor Henry, si quiere agregar algo más sobre ese punto para pasar entonces a la parte del análisis educativo de las condiciones de educabilidad en estos momentos y, bueno, algunas intenciones que hay. Sí, profesora, queremos saludar a Osvaldo, Fulvia, Alberto, Lisbeth, Mari Marciaga, Defi 11 Ábrego, Unión Santeña que se acaban de unir pues a esta transmisión. Bien lo dice este, lo señala usted, aquellos compañeros que sientan que se ha valorado su derecho en cuanto al proceso de nombramiento pues la redundancia haga uso de su derecho al tema de la terna y el seleccionado. Si usted piensa que consulta que puede también hacernos las a nosotros como no, puede entonces hacer usted una consulta que se ha valorado en cuanto al proceso de nombramiento sí, parece que tenemos algún problema con pues la el internet o esta ley nosotros consideramos que se debe hacer un listado y por orden debe irse nombrando porque este tema de una terna lo que le da a la ministra es la potestad de escoger a uno de su partido o de su conveniencia y eso ya creo que eso se vaya terminando y de que se haga un listado y por orden de nombramiento nombraron al uno le toca al dos y así se haga un listado de los compañeros que aspiran para que esto sea de la manera más prístina posible recordamos el número de defensorial laboral 6525 3989 para que usted haga sus consultas vía whatsapp recuerde escribir no llamar y inmediatamente pues de acuerdo a la situación en su caso si es de urgencia se le estará respondiendo por alguno de nuestros compañeros que tienen experiencia en este tema de defensoría laboral entonces también recordemos pues que se dieron varias irregularidades dentro de las comisiones de hecho se presentaron algunos recursos contra los comisionados y esto de hecho si se dieron situaciones que necesitan explicación y que deben ser vistas por las autoridades para determinar si en efecto se dio un buen desarrollo de parte de estos comisionados o efectivamente incumplieron lo que dicen las normas entonces en ese sentido pues nosotros también queremos decirle también hemos recibido consultas en cuanto a dónde deben ir ellos a tomar posesión profesora quisiera que usted le ampliara en ese tema si es correcto regularmente lo que sucede cuando estamos en este periodo de procesos pues ya sea nombramiento o traslado en algunos momentos se da la facilidad de que la persona como no tiene en el momento pues dinero para trasladarse lo haga de manera inmediata en la región donde vive donde está sin embargo pues como ya inició el año escolar esto han determinado a través de una circular hay una circular que está rondando y que señala que se debe hacer en el centro educativo de la región o en la región del centro educativo para el cual salió electo si bien es cierto esta primera que ha sido definida a distancia entonces es algo que se pretende que estos docentes que bien están nombrados que no tienen un salario todavía que no tienen ningún tipo de ingreso hagan esta movilización se movilicen se trasladen hacia estas regiones imaginémonos a los compañeros de Darien de Bocas del Toro o de cualquiera de las otras comarcas que tengan que trasladarse hacia esta región educativa sin tener un solo centavo porque son desentendados y están apenas entrando pues al sistema entonces lo que ocurre comúnmente es que nosotros cuando en este caso mi persona estaba en la comisión hacíamos llamada a Panamá a recursos humanos para que se habilitara a través de una orden que habilitara a las regionales donde viven las personas y que de esa manera se les facilitara pues que ellos pudieran tomar posesión en el área donde estaban viviendo esto claro si fuese un momento de presencialidad o sea que no estuviésemos en una pandemia definitivamente que el docente tendría que ir porque se va a tener que trasladar a vivir en el área un área más distante se tiene que trasladar a vivir y pues hace un solo viaje pero en este caso el docente la docente pues esto no va a vivir en el área de la comunidad del centro educativo de manera que aquí lo que corresponde es que desde las comisiones se haga una solicitud a recursos humanos y se proceda a que se reconsidere y se le necesita a los docentes que lo puedan hacer desde la región donde están viviendo que se vayan a la regional más cercana de la región donde viven o de la comunidad donde viven eso es lo que hay que procurar ese es el papel de los representantes sindicales tratar de apoyar a las y los docentes orientándoles pero también facilitando los procesos porque al complicar los procesos por supuesto que aquí es donde vienen pues alguna pueda ser un docente que no tiene dinero y que nadie le quiere prestar en un momento de economía donde la economía ha sido tan golpeada y donde han quedado muchas personas desempleadas ningún banco le va a prestar en este momento las personas que tienen en el sector privado algún tipo de empleo su salario está reducido si trabajan en el sector público pues hay una situación pues ilimitada para todos en este tema en este momento de pandemia así que esa es la recomendación que damos para que las y los docentes puedan tener una justicia laboral al iniciar su labor en el sistema educativo eso es lo que corresponde el doctor Henry y compañeros y compañeras que en estos momentos nos observan quisiera saludar a la profe que se unió aquí a nuestro íntegra en estos momentos a Luis Ritter a Luis Nogueira a Roxana Rodríguez a Edith y a Scott de ASUS que es bienvenidos a todos ellos y efectivamente profesor Henry es importante que si usted tiene una duda quiere hacer algún tipo de consulta puede realizarlo al 6525 3989 repito 6525 3989 este es el el whatsapp al que puede escribir de defensoría laboral del docente es el sistema de defensoría laboral del docente es un sistema digitalizado a través del cual pues los docentes pueden escribir este whatsapp y se va registrando su situación en particular y se le va a dar una respuesta en la medida de lo posible pero deben deben colocar todos los datos generales su nombre su número de cédula en qué región trabaja en qué región vive y bueno toda una serie de datos que se solicitan para que de esta manera se le pueda dar respuesta lo más pronto posible a sus consultas quiero reiterar profesor que escriben a diario cantidad de personas entonces a veces no se responde de manera tan rápida pero es precisamente porque el sistema está pues llevando una atención de acuerdo a cada caso y en esa medida pues es importante también esperar tener esa paciencia pero lo más importante es que hay un espacio donde puede recibir una atención a su consulta ¿sí? profesor entonces en ese tema laboral lo vamos a hablar hasta aquí y vamos a seguir en los próximos programas esto pues empezando este tema porque este programa es Defensoría Laboral del Docente o Defensoría Laboral del Docente pretende que todas y todos los trabajadores del sector educativo del sector educación podamos tener claridad de nuestros de nuestros deberes de nuestros derechos recordar siempre es importante ojear leer el decreto 100 donde están nuestras funciones el 618 donde las faltas que no debemos cometer y que si incluimos en ellas allí mismo están las sanciones también está el 681 que tiene que ver con el tema de asistencia y las hay tipo de licencias de gratis para pues lo que estamos en parazas dentro del sistema hay licencias por estudio hay licencias de un año para asuntos personales muy complicadas antes de renunciar debe hacer la fortuna para poder o accesar a una o tener acceso perdón a una licencia por asuntos personales estas son pues algunas de ellas en otro programa vamos a profundizar en estos tipos de licencias que usted puede hacer también hay por mejor crianza cuando al nacer el niño o la niña pues tiene algún tipo de complicación de salud o necesita una atención muy prolongada por parte de la madre que es docente entonces se le puede hacer esta licencia por un año pero también sin salario así que lo dejaríamos hasta allí esperando compañeros que también ustedes estén pendientes de estas normativas está el decreto 600 que tiene que ver también con estos procesos de selección de personal o sea nombramientos y traslados están los de baja matrícula que siempre pues hay por allí y están también pues otra serie de selección de personal que es importante tenerla en consideración como son los de seguridad o los de sanción y que es importante tener claro cuáles son sus derechos y que en un caso de baja matrícula y que a usted le vayan a trasladar si usted no firma de conformidad para ese traslado usted no puede ser trasladado así que esto lo dejo hasta allí para poder ver entonces la parte educativa por eso ya en esta primera semana profesor Henry se une Omar Robles en estos momentos y Cris Santo Castillo la compañera Lisbeth Quintero de Chiriquí también Nando Castel entonces profesor Henry hemos iniciado la semana efectiva de clases una semana pues con muchas situaciones particulares estudiantes pues que todavía tienen algún tipo de complicación para poder incorporar a el proceso educativo y está esto de lo que es el proceso acelerado y vamos a entrar un poco a ver las condiciones de educabilidad también por eso creo que hay un comunicado de varias organizaciones de la sociedad civil lo que es también la cara de comercio y la PI es un organismo internacional y otras organizaciones que están llamando a que se tomen las medidas necesarias para ir regresando a la educación educativa y esto lo vamos a tratar ahora pero quería que analizáramos profesor Henry este tema de educación acelerada este programa tiene una serie de líneas bien esto está preparado al personal la capación se va a estar a partir de lunes 8 de marzo a 12 lo que es la capación la capacitación se va a estar realizando en medio de es decir que en medio que se está haciendo eso se va a estar supuestamente capacitando a la hidroces y esto este problema de improvisación es lo que le hace un gran daño a la educación en nuestro país porque cuando uno no conoce el manejo de algunos procesos de algunos programas se tienden a cometer errores se tienden a no llevar a cabalidad algunas cosas y eso por supuesto que trastoca cualquier tipo de proceso que se pretenda realizar en el educativo panamino me quería señalar eso doctor Henry porque están hablando de hacer dos años se está hablando de dos ciclos como lo señaló al inicio y que en un primer ciclo sería el año 2020 con dos trimestres esto sería hasta agosto y de agosto hacia el final de año sería el siguiente el segundo ciclo con dos trimestres en estos momentos hay directores que no entienden muy bien cómo se va a llevar a cabo esto hay docentes que tampoco tienen claridad hay muchas dudas hay muchas situaciones que comprenden profesor Henry sí bueno esto como no hay algunas algunas comentarios en relación a este tema del de la semana pues de inicio de clases hemos recibido quejas sobre todo hay escuelas que no tienen la organización escolar aprobada esto realmente complica muchísimo la labor tanto de los directivos como de los docentes puesto que no hay una claridad a qué docente le toca cada grupo y eso a veces trae consigo algunas diferencias dentro del cuerpo docente y también dentro de los directivos así que no comprendemos cómo a estas alturas todavía hayan organizaciones escolares que no estén aprobadas otro tema son el tema de los directivos hay escuelas que no tienen director en estos momentos hay una escuela en Arraiján que está sin director y ha impedido el inicio del año escolar de hecho aquí hace ya varios años creo que alrededor de tres años que no se hace el concurso de directivos y hay múltiples escuelas que solamente tienen al director y no tienen ningún subdirector y cuando falta el director por alguna situación entonces la escuela se queda pues prácticamente en acefalía además de eso también la aplicación del decreto 257 que es donde se escoge algún profesor profesor maestro maestra de esa escuela pues como director hasta que es el director en propiedad también se demora demasiado el decreto esa aprobación o esa aplicación del decreto 257 máximo a veces que tampoco lo quieren aplicar sino que quieren colocar allí a un director de a dedo y eso pues depende de los docentes si exigen o no exigen la aplicación del 257 que es realmente lo que establece la norma ¿no? en ese sentido pues el tema de los directivos de los quienes llevan pues las riendas de las escuelas es sumamente importante queremos saludar a Agdela Díaz que acaba de unirse también tenemos a Rosy y dice derechos comunes acaba de unirse también así que saludos compañeros bienvenidos entonces en esta semana escolar si ha sido muy importante pues estos temas que le he compartido además que muchos colegios también han tenido que bueno dilatar el inicio del año escolar por el tema de aún estar viendo cómo se contactan a los estudiantes porque hay muchos que nuevamente si aparecen en lista pero no hay manera de comunicar eso fue a grosso modo más o menos nuestro punto de vista lo que se ha dado pues al inicio de este año escolar 2021 si ahí definitivamente y dentro de este proceso acelerado además de lo que usted ha señalado en el proceso regular sumarle este proceso acelerado de educación acelerada esto complica un poco la situación porque no hay claridad hasta estos momentos y sobre ese tema yo quisiera señalar que aquí se menciona que cada centro debe hacer su propio plan o generar su propio plan y que usen el programa priorizado aparentemente esto fue levantado sin una debida una debida revisión de parte de especialistas aquí estamos hablando de un currículum estamos hablando de las mismas condiciones de las y los estudiantes a la fecha profesor Henry la ministra de educación no ha publicado ningún informe sobre el proceso de educación a distancia y de entornos virtuales en la página web del meduca no hay un informe colgado ni con un análisis sociológico con estadísticas sistematizadas que ya permitan poder tener una realidad más clara de esta situación entonces esto como trabajar en un proceso acelerado de educación si no se tiene digamos la claridad socioeconómica del niño de la familia de donde proviene este niño esta niña o este docente porque este proceso va a ser tanto para primaria como para la básica o sea toda la básica general y la media estamos hablando de todo el nivel del sistema regular todos los tres niveles del sistema regular entonces esto es una situación que no es sencilla es bastante compleja y si no hay claridad esto va a tropezar va a tener sus obstáculos y esto al final fracasa precisamente por eso nuestra intención de hablar de esto es para que de alguna manera se trate no de primero de no recargar al docente ya con más trabajo segundo está el tema de que debe haber una claridad en cómo se va a desarrollar entonces hasta ahora hemos revisado ese programa que han colgado en la página web y esto hay pues muchas preguntas reitero de cómo manejar esta situación porque para poder lograr incluir a esos estudiantes que no con los que no hubo comunicación el año pasado y que de seguro este año también tienen esa complicación hacer este proceso acelerado implica en primera instancia tener una claridad si el niño en qué condiciones vive este niño en qué área geográfica en qué comunidad está ubicado qué facilidades tienen sus padres de trabajo si hay un ingreso familiar si tienen acceso a un dispositivo cómo se va a trabajar realmente con los chicos con estos estudiantes entonces eso es parte de lo que queríamos pues plantear esta tarde porque no se trata de improvisar y simplemente buscar en la web un documento con muchas palabras con muchas letras que parecen bonitas porque mientras no se entienda y en la práctica no se pueda entender o comprender definitivamente esto va a obstaculizar mucho la intención de rescatar a estos estudiantes y de nivelarlo además entonces profesor Henry lo que usted señalaba de lo que son 1257 efectivamente hay 3-4 años de atraso porque en el 2017 debió haberse dado este no se hizo y por eso es que hoy en medio de la pandemia y el año pasado tenemos esos centros educativos con docentes encargados que no se les reconoce de ninguna manera el trabajo que hacen con los cipollas articulares y a ellos también se les violentan en alguna medida algunos derechos de manera que es importante que se pueda llevar ojalá este proceso de concurso se dé porque también es necesario que las supervivencias sean sacadas por lo general se sacan muy pocas vacantes a concurso y se siguen manteniendo es decir que sigue el cliente político y realmente le queremos dar orden tiene que pasarse donde los que participan cumplan con un perfil y también se hayan establecido estándares de calidad para que su desempeño para que su trabajo pues sea comparado de si realmente se está cumpliendo en este sentido pues de la educación respecto que estamos en este momento las condiciones de educabilidad profesor Henry antes de la pandemia en nuestro país pues ya venían bastante precarizadas ya lo hemos mencionado en varias ocasiones las condiciones de acceso a potable eléctrica metida eléctrica colapsada en áreas más distantes los caminos caminos que provocan accidentes donde mueren docentes centros de salud que no tienen las condiciones para poder darle un auxilio al centro educativo más cercano o centros educativos ubicados muy lejos de los centros centros de salud muy lejanos de los centros educativos entonces esto es una situación que ya de por sí veníamos sufriendo y que en esta pandemia pues al igual que la parte sanitaria se ha notado entonces vamos a pasar a hacer un comentario sobre este comunicado que 19 organizaciones internacionales y nacionales han hecho en nuestro país de la de la civil del sector privado del desarrollo de clubes cívicos y movimientos ciudadanos que solicitan la reapertura de escuelas como una estrategia para evitar el aumento de la exclusión educativa definitivamente que en estos momentos como estamos con la experiencia que vivimos en el 2020 hay mucha exclusión y hay mucha marginación y hay muchos estudiantes que quizás entre esos 400 mil que de alguna manera estudian en algún momento por WhatsApp o por correo por otro tipo de comunicación donde era necesario tener acceso a internet esos estudiantes son parte de esta exclusión porque tenían una comunicación intermitente o un proceso educativo intermitente interrumpido entonces aquí no hay una calidad de la educación y por supuesto los derechos de los estudiantes han sido violentados en esa medida porque nunca se democratizó el internet público con fines educativos y culturales entonces este comunicado nosotros podríamos decir claro hay interés por parte del sector privado en esto porque una vez se reabran las escuelas cuando se reabre se dio la reapertura de los bloques económicos cada uno de los sectores de la economía comenzaron pues a a invertir y algunos han tenido pues una una recuperación algunos otros han podido de alguna manera reactivarse y otros no simplemente pues tuvieron que dar por quebrada la empresa pero el comentario que quiero hacer profesor Henry es que bien estar en las escuelas definitivamente es mucho más factible para que la educación le llegue a nuestros niños que con lo que hemos tenido de educación a distancia porque el gobierno no le interesó dar los recursos no lo hizo hizo un convenio colaborativo con las empresas pero al final no había dinero para comprar una tarjeta no tenías acceso a ofertas y las plataformas que se utilizaron no se han aplicado ningún instrumento para determinar la calidad de la efectividad de esas plataformas y hay estudiantes que fueron afectados por esto profesor Henry porque fueron obligados a ir al proceso de recuperación y habían cumplido con todas sus afirmaciones pero la plataforma no archivó ni registró lo que los estudiantes entregaron pudiéramos decir en alguna medida que estamos de acuerdo con que se haga una reapertura pero eso sí debería ser una reapertura una planificación una reapertura con las condiciones porque nosotros no podemos llegar a estar en las escuelas con nuestros estudiantes aquí la realidad es que nuestras escuelas antes de la pandemia no tenían condiciones de educabilidad no la tenían y ahora en la pandemia necesitamos que esas condiciones todavía se recuercen más entonces hay un compromiso que tiene que adquirir el gobierno que tiene que llevar efectivo el gobierno y es precisamente hacer un plan de reapertura eso es lo que pudiéramos nosotros aportar no nos negamos a volver a las escuelas el temor nuestro es que suceda lo que ustedes dicen quedamos todos en las escuelas sufriendo todo tipo de situaciones enfermedades accidentes de todo conflictos laborales psicólogos que no tenemos la asistencia de nuestros patrones entonces aquí habría que señalar que si quieren una reapertura de las escuelas queremos hacer justicia para nuestros niños porque se ha visto que la educación a distancia no ha sido justa ha incluido a muchos niños se ha marginado a muchos niños y adolescentes en nuestro país pero hay que cumplir primero con una serie de estándares o con una serie de condiciones un plan de reapertura ¿cómo se va a hacer esa reapertura? hacerla de manera gradual pero respondiendo a eso habilitando habilitando los centros educativos con los insumos que se requieren y por supuesto teniendo un avance en el tema de políticas públicas por el tema de salud y seguridad ocupacional por esa población etaria que tenemos de edad avanzada y con salud comprometida en nuestros centros educativos tanto en el personal docente como en el personal administrativo y que tenemos también estudiantes con ciertas situaciones de salud entonces por allí iría mi planteamiento profesor Henry porque sabemos que hay ciertos sectores que tienen interés lo cierto es que sí es necesario si la educación a distancia no ha sido justa es necesario buscar una alternativa no han democratizado el internet las guías no han llegado a tiempo van a llegar este año en mayo a abril inventaron la nivelación de cinco semanas para precisamente asegurar el negocio a El Salvador a la ex ministra de educación amiga de la ministra Maruja Gorday de Villalobos pero esta situación pues tendríamos que plantearla de esta manera plantearla de esta manera no decir que no porque no no negarnos sino que si esto es necesario se deben brindar si profesora bueno queremos saludar a Leslie Pitigüay Carlos Rosa Rosa Martínez generoso a Biante Melitón Pineda Pinilla perdón la compañera Mini Arguelles y especialmente la compañera Mayra Herrera Lima que se acaba de unir bien esto si profesora claro que cada condición de cada país es diferente no podemos enmarcarnos en tomar las decisiones que otros países hicieron como nuestro por ejemplo en China usted podía ver esos videos como ellos tomaban control de esos niños al momento de llegar al colegio que llegan con su mascarilla que los niños eran desinfectados tomaban la temperatura se ponían la gel y luego cuando iban al salón de clase estaban debidamente separados con sus mamparas y todo lo demás pues esto no no se ha hecho pues aquí ni lo mínimo aquí los colegios oficiales están prácticamente abandonados algunos están llenos de matorrales herbazales y definitivamente no tienen las condiciones para iniciar clases de ninguna manera yo creo que responsablemente ya el interior de la educación debió haber hecho un diagnóstico de cada colegio y decir claramente este puede porque vamos a hacer la inversión o este no puede uno de los temas importantes es el tema de los baños los baños higiénicos sabemos que nuestros colegios adolecen de esta situación de los baños higiénicos hay colegios un solo colegio de mil estudiantes prácticamente a veces nada más tiene dos baños para esa cantidad de estudiantes y de profesores y muchas veces no tienen ni siquiera agua potable y así podemos nosotros seguir ahondando en situaciones de los colegios que definitivamente no es que el docente no quiera ir a dar clase es que definitivamente no hay las condiciones de bioseguridad y definitivamente que nuestra exigencia que a todos los compañeros que están ahora mismo aquí se acaba de unir princesa bienvenida compañera efectivamente no es eso es responsabilidad porque sabemos que los docentes nuestra exigencia es estar vacunados para poder ir a la clase pero que hay de la comunidad educativa que hay de los padres de familia que luego que los niños vienen de clase están expuestos a si se contagiaron o no recordemos que la gran mayoría de niños son asintomáticos y ellos en casa van a llevar eso a adultos mayores a personas con comorbilidades y nosotros los educadores no queremos ser responsables de eso no sabemos si el gobierno de Nito Cortizo y Maruja Gorda de Villalobos quieren hacerse responsables de esa situación aquí nosotros por ejemplo queremos mencionar también profesora el tema del voluntariado nosotros sabemos que hay muchos docentes que se han ido a su escuela de manera voluntaria diciendo por ejemplo no una mamá son 7 8 niños que yo atiendo sin embargo usted no sabe si usted va contagiado y lo que va a hacer es llevarle ese contagio a esas comunidades humildes y dígame usted luego cómo va a quedar usted con esa comunidad educativa cuando usted fue quien llevó ese contagio prácticamente usted no sabe si alguien pueda morir por esa situación entonces usted queda en entredicho por claro querer hacer prácticamente hacer un tema de voluntariado que no existe en la normativa no existe en la normativa de que usted tiene que ser voluntario a hacer algo de hecho el año pasado tuvimos esa esa experiencia donde unos compañeros se fueron voluntariamente a recoger guías y por allá un compañero tuvo un percance y luego bueno hubo que hacer malabares para que el compañero pudiera ser prácticamente rescatado así que le damos la venida a H. Javier también que se acaba y Yaja también se acaban de unir compañera Yadira como no profesor Henry eso es lo que nosotros planteamos planes de gestión de riesgo esto lo venimos planteando desde hace mucho tiempo y no solo ahora por la pandemia sino porque siempre se presentan situaciones para los cuales hay que estar mínimamente preparado para hacerle frente porque hay situaciones que definitivamente no se van a poder evitar lo que hay es que minimizar los riesgos los peligros de eso se trata el tema de salud y seguridad ocupacional en todos los niveles y el tema de seguridad laboral entonces esto es lo que nosotros exigiríamos si estas condiciones están dadas planes de primero las políticas públicas determinadas de salud y seguridad ocupacional también políticas públicas en tema de planes de gestiones de prevención de riesgos si tenemos eso como plataforma como base fundamental si el gobierno desarrolla eso y da los insumos para que las escuelas puedan tener lo que hasta ahora no han tenido definitivamente esas condiciones nos permiten ir con una cierta seguridad y lo otro es comprometerse al estado a nuestra propia seguridad laboral que desde el 2017 que venimos planteando este tema con mucha mayor futividad con mucha mayor digamos fuerza el tema de salud y seguridad el tema de planes de gestión y prevención de riesgos los gobiernos porque el señor Varela no lo quiso hacer el señor Cortizo tampoco y la ministra de educación actual no han querido comprometerse con la certificación de seguridad laboral sobre todo los que tienen que trasladarse de provincias en provincias que tienen que ser muy trasladados y que tienen que ubicarse en áreas pues muy alejadas todo este tema tiene que ser visto tiene que ser planificado para poder de esta manera asegurar un personal docente en un centro educativo y también darle seguridad solamente en esta medida eso es necesario nosotros entendemos que una educación a distancia donde no han querido democratizar el internet porque quieren seguir haciendo negocios con el internet más caro en América Latina pero el peor en la peor calidad es lo que ha obligado a que no se quiera por parte del gobierno facilitar estos recursos entonces tampoco se ha generado una evaluación que permita de alguna manera valorar la calidad de los servicios que se están brindando a través de las plataformas o de los recursos tecnológicos en los entornos virtuales de aprendizaje esto es necesario para no seguir desparrando los dineros los millones y millones que se supone están invirtiendo hicimos un comentario en Facebook la Federación de Trabajadores de la Educación pues tiene un equipo multidisciplinario para este tema de entornos virtuales de aprendizaje y ha analizado el tema de la climatología y otra serie de factores de infraestructura como el tema por ejemplo de lo que son los receptores o los dispositivos de recepción el propio tipo de señal y también la cantidad que accede a este tipo de señal para lo que son los recursos tecnológicos o de los servicios que permitan usar los recursos tecnológicos entonces con mucha pompa este gobierno marketing anunció ya hay internet en la comarca pero esto es una propaganda una propaganda por eso decimos gobierno marketing es una propaganda falsa es una mentira más hace un gran anuncio con boliplatillos pero al final la realidad es que alguien se ganó un negocio se llenó los bolsillos y el recurso no llegó para lo que debía ser ¿por qué? porque allí no se pueden manejar las clases online este internet no permite esa sostenibilidad entonces esos factores que mencioné hace un momento es lo que van a determinar la sostenibilidad de ese servicio de ese recurso y también la latín pero si esto no se ve pues podrá haber mucha ubicación de esa internet pero no va a poder ser usada para clases en esta área pues hay una realidad que analizar o o llegan las guías a tiempo o se democratiza el internet o se dan los insumos para las escuelas y se preparan las escuelas un año profesor Henry un año y las escuelas no han sido dotadas de lo que necesitaban antes de la pandemia entonces ¿cuánto tiempo más necesitan para preparar nuestros centros educativos? Sí bueno y la gran pregunta me decía un compañero también vía redes sociales ¿dónde están los gremios de los docentes panameños? ¿dónde están? ¿por qué no se hacen eco de la denuncia de múltiples compañeros de los padres de familia y los estudiantes en cuanto a lo que es el acceso a la internet y los dispositivos? lastimosamente pudimos escuchar a través de la de la onda ondas herciana de una radio de este país donde un dirigente gremial pues prácticamente le echaba flores a lo que es el lo que es el el sistema educativo que tenemos ahora algo realmente increíble porque si exactamente tenemos muchísima falencia y lo que podemos ver entonces que estos gremios estos dirigentes gremiales lo que hacen es prácticamente avalar lo que hace el Meduca lo que hace el gobierno convirtiéndose ellos mismos prácticamente en voceros en embajadores del gobierno lo que hacen es esto hacerse eco de las cosas que dice el gobierno prácticamente como usted bien dice que no son ciertas que no resuelven el problema lo que hacen es agravarlo y que efectivamente no nos darán una educación de calidad para los más vulnerables de este país sobre todo en comarcas así que el gran interrogante es y dónde están los dirigentes gremiales de este país dónde están los gremios aisteriales que deben hacer el contrapeso más que nunca en estos momentos de pandemia que necesita nuestro país nuestra educación así que efectivamente el tema de la internet es fundamental profesora fundamental en estos momentos correcto bueno dirigencia que se presta para la corrupción porque precisamente son capaces de llevar administraciones no transparentes y eso es lo que beneficia a los gobiernos a los gobiernos les interesa que al frente de las organizaciones gremiales estén personas precisamente con ese tipo de actitudes ese tipo de acciones porque facilita este proceso cuando hablamos del régimen de la corrupción es eso la permisibilidad y también lo que es el secuestro de las propias instituciones y organizaciones para que de esa manera siga reinando en corrupción y aquel que realmente hace su trabajo o que se compromete con la transparencia y denuncia es perseguido por el Ministerio Público es perseguido por la policía por instituciones del Estado para perseguir para que nos atreven a denunciar no lo sigamos haciendo y nos convirtamos en cómplices porque guardan silencio cómplices frente a muchas irregularidades y actos de corrupción y para finalizar profesor Henry en la realidad nacional bueno hoy se da la renuncia de la directora del GEMIA en medio pues de todavía muchas cosas que resolver que nada ha hecho frente a los abortos y los maltratos que por muchos muchos años se ha dado y que esto ha sido avalado por distintas juntas directivas diferentes gobiernos ministros que están en esta junta directiva y que permiten que se hagan cualquier tipo de acción en estas instituciones que tienen pues la función de darle protección a la niñez una niñez que ya de por ha sido abusada o maltratada entonces en este sentido tenemos como a una semana y menos de una semana o una semana de intermedio de que el procurador renuncia ahora renuncia la secretaria perdón la directora de la secretaría de la niñez de la NIA entonces esto nos indica que es un gobierno en medio de muchos escándalos de corrupción que no le interesa ni siquiera respetar la institucionalidad no la respetan están para el negocio y aparte de eso pues la irresponsabilidad el abandono el abandono frente a muchas cosas que responder entonces en este sentido es importante el profesor Henry señalar que este tema también requiere no solamente que se investigue y que personas involucradas paguen por los derechos no aquí tenemos que ver el tema del currículum avanzar en el tema de la educación integral esto es importante está también el tema de los equipos disciplinarios interinstitucionales que a través de leyes se han presentado nosotros promovimos la ley 130 que esa ley 130 buscaba buscar ese equipo interministerial para precisamente llevar un control y generar informes y poder generar políticas públicas mucho más para poderle dar protección a nuestro único pero también para la prevención entonces en ese sentido es importante también recatar que los informes reales tienen que llevar a que estas instituciones tengan que repensarse en los personales que están ahí porque estos son también nombramientos clientelismo político politiquería y no son profesionales probados tienen un proceso que no genera ese ambiente de protección y de violación hacia la gente quería señalar eso porque no basta con el tema de quien está al frente de una institución se necesita se requiere ver alguna de estas de estos temas la profesionalización el tema de la supervisión el tema de los requisitos que deben tener estas instituciones los informes con estándares los informes con datos estadísticos con las esto definitivamente las situaciones que se estén dando están dentro de las irregularidades y el tema de políticas públicas para la salud sexual integral en nuestro país lo dejo hasta ahí profesora para que usted también pueda hacer su comentario al respecto porque es lo que en estos momentos está puesto una palestra pública sí profesora nosotros antes de eso queremos pedir disculpas la señal de la profesora Yadira ha estado bastante inestable todo esto es muy sospechoso muy sospechoso realmente no dudamos de que haya intenciones también de coartarnos este derecho de la transmisión por esta vía todo es posible compañeros queremos saludar a Nalemi 69 el explorador Alberto Petit Claudio 24 de Isidia que se acaban de unir a esta transmisión bueno sí efectivamente pues la verdad todos los implicados en este tema de corrupción de muy lamentable en contra de nuestra niñez por ética ya deberían haber renunciado eso sería lo más congruente en cualquier parte del mundo deberían haber renunciado y puesto a disposición sus cargos y hacer posible las investigaciones para que todo quede aclarado es un tema sumamente delicado y preocupante vemos que se mencionan personajes de la iglesia católica de los de las otras iglesias iglesias protestantes se mencionan a nombres de grandes empresarios del país y políticos y bueno todo esto que ha sucedido en cuanto a la renuncia del procurador y ahora de la directora del CEMIAF realmente ameritan que el ministerio público como decimos en buen panameño se pongan los pantalones largos y den la cara investiguen caiga quien caiga porque de verdad que así no se concluye patria se concluye patria realmente pues dando lineamientos dando investigaciones claras y que den con los responsables creemos que ya es hora que en este país la justicia brille porque definitivamente como usted bien dice todavía no vemos aquí un personaje de alto perfil que realmente haya pagado con creces pues lo que haya cometido esperemos que en este caso de corrupción contra la niñez de nuestro país contra los más evalidos contra los que estamos nosotros obligados a proteger que son nuestros niños la niñez de nuestro país sea diferente y realmente pues los que son responsables ya sea de abuso de maltrato o de cualquiera situación paguen con creces lo que han hecho como ejemplo para la futura generación y para que sepan que en este país no se permite así que nuestra posición pues siempre firme en ese sentido de exigir a las autoridades que hagan su trabajo en este momento creo que es lo más pertinente y seguiremos participando de todas las protestas que se den en relación al tema y pedimos a los compañeros que también pues se hagan sentir de cualquier manera en redes sociales en relación a este tema que no podemos olvidar como no entonces recordamos cualquier duda cualquier consulta al 6525 3989 ese es el whatsapp del sistema de defensoría laboral del docente en panamá y allí pues se estarán ventilando las diversas dudas que se tengan o las problemáticas los conflictos para poderle dar respuesta a las y los docentes en nuestro país nuestro interés es que realmente el tema laboral pueda ser atendido para hacer justicia laboral a los cientos de a los miles de trabajadores de la educación porque hay mucho desconocimiento de la normativa y aparte de esto pues nuestro patrono que no reconoce nuestros derechos o no los violenta en cada momento por nuestra niñez como bien usted lo dice pues seguiremos reclamando justicia pero también que se hagan las correcciones que se requieren en políticas públicas y otra toma de decisiones en el proceso administrativo para devolverle a nuestros niños a nuestras niñas un futuro que sea mucho más seguro un ambiente sano para nuestros niños y niñas y por supuesto pues seguir seguir luchando en medio de estas condiciones de educabilidad hacia la posibilidad de una educación presencial prontamente o semi presencial pero que debe ser bajo un plan bajo un plan de reapertura gradual y reuniendo las condiciones de educabilidad con bioseguridad para que de esa manera se pueda hacer justicia a la niñez panameña en cuanto al acceso de la educación o se mejora la educación a distancia o se vuelve a las escuelas pero en condiciones que no protejan en condiciones que podamos estar protegidos toda la comunidad educativa así que de esta manera nos despedimos profesor Henry no sé si tienen algo más que decir para ya despedirnos sí como bien dice nuestro lema al final compañeros hagan valer sus derechos el derecho de que usted piensa que está siendo vulnerado no se quede callado y exprésese por favor como docentes tenemos esa obligación de ser los primeros en hacer respetar nuestros derechos luego también bueno agradecer como no que nos hayan acompañado y que sigan haciendo sus consultas a través del número de sensorial laboral no para cualquiera situación siempre estamos a la orden muchísimas gracias a todos y un saludo como no gracias a usted profesor Henry por compartir con mi persona y con todos los que se han ido uniendo en este live todas estas situaciones que nos aquejan como población estamos en disposición para aportar pero también para denunciar y combatir la corrupción luchamos por la transparencia porque quien no se atreve a luchar no merece educar no merece educar que no se defiende es un derecho derecho nos vemos en otro próximo programa el próximo jueves para seguir ventilando pues sobre la defensoría laboral gracias y por una educación gracias hasta hasta